Hola gente de Youtube, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en... Debajo de Cromopolis, que nos quedan dos Silurros restantes. El otro día, bueno pues, pasamos la primera fase que es la caza del Silurro en el Octocuartel. Y hoy vamos a la segunda fase que es esta. En tinta y escala en la guarida de las Octobolas. Así que, 3, 2, 1... ¡Comencemos! Bueno, pues aquí estamos con nuestra aparición estelar. ¿Nos matamos? ¿Nos matamos? ¿Qué no? Todavía no nos vamos a matar. No digo que luego no lo hagamos, pero ahora no. Vamos a matarle. Ok. Que pinte la pared y escale nadando. Ok. Pero primero tenemos aquí nuestras bolas mágicas que nos dan unas curiosas cosas. Que no sabemos exactamente la función. Punto de control. Ahora, ahí tenemos todo muerto. La verdad es que estos materiales son la monda, la verdad. Van, vamos, como la seda, chaval. Como la seda. Vamos a matar estos también. Vamos a matar estos también. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué era esa cosa? Se nos lanza en la caja y nos intenta matar. Pfff, que enemigo un poco. Es ciertamente levemente tonto. Eh, 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 eh. A mí me vas a venir. Ahí, ahí estamos. Mirad cómo controlo la situación. Sí, señor. PJC-19 controla la situación al máximo. Vamos a subir. Ah, mira, mira, mira. Esto lo tenemos muy fácil. Toma, toma, toma. Ala, ala. Mira qué verde. Ola, mira, 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 mira. Lo quiero repetir. A ver. Subimos, subimos. Subimos y nos caemos. ¡Uh! Ah, qué bueno, qué bueno. No, no. Podemos subir. Como que se cae. ¡Ah! Bueno. Fuera ya punterías. A ver. Hasta luego, Lucas. Y venga, vamos a continuar con la partida que ya me estoy empezando a enrollar. Ya llevamos dos minutos de vídeo. Sí, señor. Vale, ok. Magnífico, pues, ¿no? Ahora, ya nos hemos cargado a ese monstruo que, si no me equivoco, estaba rodando. No me preguntéis por qué, pero lo hacía. Rodar. Pero un monstruo muy gordo. Un monstruo se puede decir muy obeso. Sí, era un monstruo obeso. ¡Eh, eh, eh! Sin tinta. Sin tinta tú. Sin tinta tú. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya, eh. ¡Uh! Yo recuperaría tinta. Vamos a recuperar tinta. Vamos a coger el punto de control. Ah, bueno, ya. Esto es el que hace que nos caiga. No, no, no. Ya me ha limpio este maldito, maldito, maldito. Sí, tú me ha limpio. Mira, 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 mira lo que me limpias tú. Mira lo que me limpias. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Eh! Hemos encontrado la segunda parte. Sí, señor. Joder. Hoy estamos de suerte. Hoy estamos de suerte. Eh, tú a mí me vas a venir. Me iba a venir este. Ja, 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 ja. Ahí la cogemos todos. Y nos venimos por aquí. Saltito, calamar. Y aquí. Perfecto. Pues no tiene mucha dificultad, ¿no? Por lo que parece. Ya habría puesto aquí un enemigo de esos. ¡Uh, uh, uh! ¡Salto estelar! Anda. Está la base en lo alto. ¿Y eso por qué? ¡Salto estelar! Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Ah, vale. Es una limpiadora de estas. Yo no sé si esta máquina nos hace daño, ¿eh? ¿Nos hace daño? No, no, no. Pero no es... No, no hace daño. O sea que la máquina no es del todo, nada. Ok, pues... Si no nos hace daño, bienvenida sea. ¿Verdad? Ok. Las máquinas... Ok, tenemos que subir ahí arriba. Vamos a ir primero aquí. A ver si vemos desde lo alto, vislumbramos algo. Interesante. Vale, no hay nada de interesante. Luego nos vamos a ir aquí. Vamos a subir, subimos, 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 subimos. Ahí estamos. Eh... Ok. Sumergete a la par y usa X para ascender más rápido. Mira, eso no lo sabía. Pues no lo veo yo que ascienda muy rápido. Que sería, a ver, así ascendemos así. Y ahora, ¿nos usamos X? Ah, bueno, un poco sí. Ah, acá hay así una cosa de esas. Pero vamos a indicar con cautelosidad. Velocidad. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Bien, bien hecho. No creo que haya... Ah, ok, sí. Ok, pues... Y aquí estamos. Perfecto, perfecto. ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡No, vamos, vamos! Esto no debe quedarle mucho, ¿no? Toma, 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 toma. A mí me vas a venir tú. Espera, espera, que te pillo, tío. Alas, te has sumergido donde no debías. Vale, esto no... Efectivamente esto no lleva nada. Ah, no pasa nada. Nos vamos aquí. Supongo que me pondrá la tinta al máximo, ¿no? Ey, ¿y ese sitio? Mmm... Ahí había una zona sospechosa. Supongo que iremos luego. Cuidado, cuidado, que esto esté hecho a propósito. Pero bueno, pero bueno. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¿En serio estaba hecho eso para eso? ¿A propósito? Jodines. Es que los precios de este juego son... Ahí va. Este para afuera. Aquí lo interesante. Vamos a subir aquí. Que tenemos interesantes cosas. Ok. With no problem. Anda, mira. Este está escondido. Sí, exacto. Este está escondido. Vale. Ah, mira. Y este lo lleva a donde os he dicho. Último. Ah, no, 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 no. Mantén pulsado. Vale, vale. Que lo mantenga pulsado. Ah, vale. Lo tengo que mantener pulsado. Y dispara. Ok. Ostras, no miras que esa máquina... Sí, esa máquina me lo va a limpiar todo. Vale. Pues vamos a impregnarlo todo por ahí arriba. Vamos a cargarnos esos también. Vale. Ok, ok, ok. No problem. Vale. Vamos a limpiar esto bien. Todo, todo, todo. Todo perfecto. Y ahora vamos a limpiar esto bien. Que nos dé tiempo a llegar. Ok. Volvemos rápido, volvemos rápido. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo rayos vuelvo? Dale, ya la he guiado. Tengo que volvernos a subir otra vez. Y tanto que se me tengo que volver a subir. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, vale. Me tengo que tirar. Vamos rápido, rápido, rápido. Calamar, calamar. No, ya me la he quitado, en serio. Ya me la he quitado. A ver qué voy a hacer. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, que no, he dicho que no. Ahí, 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 rápido, rápido. Ole, ole, ole. Y sin cañón ni nada. Subirás mejor sin inclinas para mirar hacia arriba. Pues no pasa nada. Si yo sé subir bien. No sé para qué me... Ah, mira, el siluro. Ole. Ole con el siluro. Ole. Toma, 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 toma. Fin. Ah, no. Ole. Fin de la primera fase, también completada al 100%. Cómo no. Y bonificación más 10 por mantener la armadura. Estamos jugando de maravilla. Ahí estamos. Segunda fase terminada en tinta y escala. A ver, a ver el segundo secreto. Nuestro mundo octoriano se encuentra bajo tierra. Nos desplazamos entre cavernas a través de pulpo portales. Vaya, así es como funciona nuestro hogar. Ok. Ok, pues aquí tenemos esta segunda fase. ¿Qué tal? Para ir rápido y ocultarte la lanzatita. Ok. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Recuerda darle like, suscribirte para más vídeos y pronto subiremos la siguiente fase. Así que hasta la próxima. A ver. Chao.